Rafa dice varias cosas que son súper relevantes. Lo primero, reiterar el compromiso que tenemos acá en TVN de no caer en la repetición fácil de los datos, porque se ha dado como una verdad hecha, que ya había sido de alta, que estaba en la casa de la hermana, y como Rafa lo ha podido contrastar, eso no es así. Está internada aún, está estable, entendemos, y todo apunta a que van a salir adelante. Y acá me gustaría sumarte a Alessandra, porque es súper relevante lo que dijo el Rafa, que acá lo hemos entendido en Chile, la razón de, por ejemplo, la situación de los detenidos desaparecidos, que tiene que ver con respecto al rito del entierro, al rito del cuerpo de la última despedida para iniciar este proceso de duelo. ¿Qué tan importante es estar en todos esos ritos? ¿Qué tan importantes son esos ritos de despedida justamente para iniciar el otro proceso, el del duelo que viene posterior aquí? Sí, me angustió un poco pensando que viene el último adiós, que es terrible, porque a propósito de lo que habíamos leído del psicólogo que escribió, todos nos proyectamos como padres, madres y padres también, por la pérdida de un hijo. Yo creo que es súper importante el cerrar el proceso, el poder dar, o sea, asistir al funeral, dar una sepultura, estar ahí, seguir con esos ritos porque podemos cerrar el ciclo. Es distinto cuando las personas, por ejemplo, desaparecen y las dan por muertas por cierta cantidad de años, pero no pudiste cerrar, cerrar ese ciclo. De hecho, siguen buscando. Siguen buscando, o siempre está como esta esperanza. No sabes lo que pasó. No sabes lo que pasó o no cerraste. Entonces, yo creo que estos procesos son tremendamente importantes. Ahora, ahí es cuando uno tiene que estar muy acompañado, porque también el último adiós independiente que uno cierra el proceso, suelta. Te desprendes de la persona que tú perdiste, que se fue, y después viene el dolor. Y ahí es cuando viene la etapa contenta de la negación, el dolor, la rabia, todo lo que viene después. Sí, quiero, a propósito de esta frase, que póngamela en pantalla nueva, que la encontré bien bonito, porque el Rafa hablaba de la compañía, ¿cierto? Y aquí, luego de ser madre, el dolor de otra madre se vuelve propio, porque compartimos en común algo que solo una madre puede sentir, y me reflejo en su amor y me reflejo en su dolor. Aquí hay dos partes que quiero separar. Una, porque hay un rol público también de Mariana, de cómo puede acompañar la gente que no lo conoce, pero sí se siente reflejada en ese rol de mamá. Pero sobre todo, bueno, yo siempre he dicho, las amigas son tan importantes que haríamos, sin las amigas en la vida o los amigos, la relevancia de que ahí te estén acompañando. Ese rol que tienen que cumplir las amigas o los amigos. Es un rol súper importante. Bueno, no te deja ciega a este dolor, porque todos nos vamos a identificar, sea madre o padre, con esta pérdida. Perder un hijo es lo peor que te puede pasar en la vida. Sobre todo en una situación traumática. El rol de las amigas creo que sería la mejor terapia en este momento, porque uno recibe el cariño, la comprensión, la contención, en una persona que está deshecha, literalmente, fragmentada a través del dolor emocional que es profundo. Y en ese contexto, yo creo que la compañía, el que te puedan ayudar, el que puedan resolver los problemas, el acompañar, el turnarse en el acompañamiento, y vuelvo a decir... Súper importante, el ponerse de acuerdo entre las amigas, turnándose en distintos horarios, o qué hacer cada uno, que haya una organización. Una organización, una planificación. Súper importante. Yo siento que es importante que lo tengamos presente, que no solo acompañemos durante el funeral y los primeros días, sino que ahí viene la organización de acompañar durante varios meses en el proceso de duelo, y que haya una planificación entre las amigas, los familiares, en la contención del día a día. Y cuando te dicen, déjame sola, quiero estar sola. Es que es súper importante porque uno pasa como en una montaña rusa de estados emocionales. Y ahí vienen con las etapas, la rabia, el dolor, etc. Y yo creo que en esa montaña rusa nosotros debemos ser súper respetuosos y que la persona sepa que estamos ahí, pero entendiendo su dolor, su rabia, su desencuentro, sus penas. Entonces, estar con empatía, escuchando y estar ahí al servicio. Ayudarlo a estar solo también. Ayudarlo a estar solo. O sea, con lo externo. Sí, tenemos que... Vivir tu soledad, tu pena, tu llanto. Exactamente. Yo te apaño el resto. Te voy a comprar supermercado, me voy con la otra hija, porque nos están escribiendo, fíjate, por las redes sociales, de forma espontánea, a través del Instagram, que me dice una pregunta para ti, por ejemplo, ¿qué pasa con la hija, con la sobreviviente de la tragedia? Porque ahí, efectivamente, hay un sentimiento de culpa, de rabia, todo mezclado, ¿no? Con la hermana, dices tú. Con la hermanita, claro. Sí, ahí es súper importante el punto que tocan, porque en este minuto, los padres están sumados en el dolor, después que salgan de la emergencia y que se puedan recuperar. No están en las mejores condiciones psicológicas para contener. La niña pierde a su hermano también, también tiene un duelo, pero también muchas veces ha pasado que una madre que pierde un hijo está en una depresión tremenda, donde el hijo que queda pierde a su madre porque está sumada en este dolor. Lo dice Susana Roca Tagliata en su libro. Sí, yo he tenido muchos pacientes que, incluso un hijo vivo que ha presentado una sintomatología, un trastorno de salud mental, donde los padres se han abocado para ayudar, los otros hijos se han sentido totalmente no tomados en cuenta y han tenido problemas posteriores. Me quiero volver a hacer cargo de lo que decía Simón porque no me quedó claro y acá me gustaría que lo hiciéramos lo más explícito y práctico posible para que la gente que está viviendo un duelo o que tiene un amigo o amiga que lo está viviendo lo pueda aplicar. Cuando Simón le decía a usted ayudarlo a estar solo, eso quiere decir que nosotros estemos en el mismo lugar físico y que se vaya a una pieza o que nos vayamos y estemos a disposición por teléfono porque, como usted dice, la montaña rusa de emociones es demasiado rápida. Entonces, en un momento quiere estar solo y en otro momento quiere ser abrazada quizá a la persona. ¿Qué tenemos que hacer en la práctica para acompañar? Mira, depende de cada persona. Nosotros como amigos de la persona que está sufriendo podemos saber más o menos lo que quiere. Si para esa persona necesita su espacio y que nosotros estemos en una pieza, estar ahí para contenerla, estamos. Si necesita esa persona que no estemos en la casa, que estemos en nuestro hogar y que cuando nos necesite vamos a estar ahí, o sea, tenemos que tener, por eso digo, mucha empatía y ser muy perceptivos a las necesidades de la persona que está sufriendo para que no se sienta invadida. Porque de repente también hay personas que necesitan su espacio, necesitan llorar, gritar desde uno y no estar con un otro. Pero lo importante es que nosotros estemos al servicio del otro tratando de leer, de entender. Seguramente hay un pariente siempre cercano como la mamá, como la mejor amiga, como el marido, etcétera, que a lo mejor nos va a poder informar qué es lo que nosotros podemos hacer. Pero en este caso tenemos que ser, respetar el espacio y tratar de ser lo más resolutivo posible y acompañar. Una de las cosas importantes que es cuando uno pierde un ser querido, a propósito de lo que tú decías María Luisa, la amiga, que ese día a lo mejor se queden en la casa, las grandes amigas que duerman contigo, que te abracen, que te contengan, porque el cariño, el amor, el sentirse querido es tremendamente importante. Y de la gente que tú no conoces, por ejemplo, yo ayer contaba, yo fui muy amiga de la Javi Suárez y por supuesto de su marido, y ella se emocionaba mucho y le daba fuerza a la cantidad de gente que le decía, estoy rezando por ti, estamos contigo. Gente que no conocía y llevaba un santito, me acuerdo que también lo dijo la Consuelo Saavedra en su minuto, cuando tuvo una de sus hijas muy grave. La emoción de la cantidad de gente desconocía, que oraba, que entregaba amor, que llevaba, o el manto de la Virgen, o imágenes religiosas, o flores, o lo que fuera, que estuvieran ahí. ¿Influye efectivamente? ¿Da fuerza? ¿O es uno a uno? No, es muchísimo. Por eso que hay personas de repente que les pasan algo que tienen una pérdida, incluso una pérdida de un embarazo, y lo suben a las redes, es porque lo que están pidiendo a nivel inconsciente a grito es conténganme, ayúdenme. Y el cariño, la energía de estar todo sumido en ese dolor de personas que incluso tú no conoces, te ayuda mucho. El cariño es muy importante, así que eso se agradece. Todos los mensajes de la gente, toda la energía, todo el cariño a través de las redes sociales, porque se siente, se siente que tú estás con una contención masiva de personas que están entendiendo tu dolor y no estás solo. Porque al principio, ¿te acuerdas que dije dos cosas? Desamparo y desolación. Por lo tanto, te hace como volver un poco nuevamente a no estar disociado en ese dolor tan potente que te suma en un momento tan difícil de tu vida. Y ante un dolor como el que estamos viendo, que ayer veíamos, lo decía la Mari, estas muestras espontáneas de amor, de afecto, de ir a dejar una rosita o escribir algo en tu red social. Todos fuimos parte de ese duelo. Yo creo que estamos como todos choqueados. Fue una conversación en casa. Yo creo que a todos les pasó que te llegó un mensaje, que hablaste con tu hijo, que lo abrazaste más de la cuenta, que no te enojaste por la tontera que te enojaba normalmente. Como que a todos nos hace un clic, un cambio. Dentro de eso también están quienes reaccionan como tratando de sacudir a la persona. Levántate, despiérzate, hay que seguir adelante. Ese no es el camino, parece. Tiene que ver con respecto a otra cosa, a acogerlo, a acompañarlo, más que a tratar de despertarlo de la fuerza, porque eso no resulta. Qué buen punto, porque uno tiende a querer que la persona se levante, porque amamos a esa persona, porque queremos que esté bien, pero no estamos entendiendo que la persona se ha desconectado completamente. O sea, se apagaron todos los botones dentro de sí mismo por el dolor. Por lo tanto, uno tiene que respetar el espacio, los tiempos de esa persona. Solamente yo creo que estar ahí y abrazar, estar, sentir la compañía, el calor, el amor, pero no traspasar. Porque el nivel, como dije anteriormente, de montaña rusa, de emociones, los trastornos del ánimo, pasa de muchos ánimos, mucha desolación interna, hay que respetarlo. Porque el exigir, levántate, estás bien, es como cuando las personas tienen depresión. Pero qué problema vas a tener tú si tú tienes todo. Pero aquí, ahí quiero hacer una diferencia, Alexandra, porque yo tengo una gran amiga que quiero muchísimo, que el hijo se quitó la vida y ella cayó en una depresión muy profunda y me decía, y no me levantaba de la cama. Y había una sensación mía de querer boicotearme, de no seguir nomás. Y no es que te digan, ya tienes que estar bien, pero sí me dijo que le hacía muy bien que la obligaran a bañarse, a sacarse el pijama, y aunque estuviera vestida en la casa, pero no adentro de la cama, con pijama, que fueron pequeños detalles que la empezaron a ayudar también. O sea, ¿hasta dónde no tienes que invadir en cosas como esa? Claro, yo estaba pensando en el comienzo del duelo, pero sí es verdad que podemos dejar a una persona, por no invadir, podemos dejar en el fondo que se suma en el dolor y puede caer una depresión mayor y terminar mal. Por eso cuando digo que estar ahí es estar en el lugar físico, en organizarse para que en los tiempos nunca esté sola la persona y poder saber cómo ayudarla. Porque depende mucho de la persona. Si está en el periodo de la rabia, puede que se ponga agresiva, puede que no quiera nada, pero efectivamente los seres cercanos tenemos que estar ahí para las necesidades, para ayudarla a pararse, para acompañarla a que se pueda duchar, para que pueda comer, para que pueda dormir. Si esto sigue así, de repente hay que buscar ayudas psicológicas, sobre todo cuando son pérdidas muy patológicas que no vas a poder con el amor de una amiga, sino que tenemos que escuchar o de un ser cercano de una madre o una abuela, sino que de un profesional que es mucho más objetivo y que puede sacarte adelante. En estos casos también, para evitar una depresión mayor y para estabilizarte, hay que tomar, porque son cosas muy fuertes que te producen un remesón interno, antidepresivos, para poder estar un poquito mejor. Porque una persona, por ejemplo, con un dolor así, si va a una terapia psicológica, no le va a servir si está sin un fármaco que puede ayudar a activar los neurotransmisores, que te regulan el estado de ánimo. No va a servir la terapia psicológica, entonces hay que complementar. Me gustaría, Simón, tú decías que esto fue conversación en todas las casas. Los invitamos a ustedes que a través de nuestras redes personales o las redes del canal, el WhatsApp del programa. Coméntenos, comuníquese con nosotros, envíenos su testimonio. Me escribía recién una persona que... Necesita ayuda de Alexandra, por ejemplo. Falleció su marido hace 14 años y que nunca pudo volver a vivir normal, pero tuvo que salir adelante porque le dejó tres hijas. Entonces, testimonios como ese, cuéntenos, aquí estamos para abrir el tema. Hablemos, hablemos. De eso se trata. En esta mesa conversamos. Pocas veces uno siente orgullo de cómo se tratan los temas. Te lo juro, estoy súper orgulloso de cómo acá en TVN hemos tratado este tema porque, insisto, hemos sido súper responsables, hemos olvidado la lógica diaria del número, de que la peli... Hemos bajado un cambio. Yo creo que hace bien conversar, hace bien desahogarse, conversar acá en el canal, conversar en su casa, con su familia. Mira, háganse un tecito ahora, esperen, nos vamos a una pausa, comuníquense con nosotros porque queremos hablar, queremos desahogarnos porque todos tenemos, uno más que otro, el corazón apretado producto de lo que le pasó a Mariana desde bien y su familia, pero hace bien conversar.